esta parte de arriba. Vamos a dejarlo redondito aquí abajo, así. ¿Qué vas a hacer con estos pedacitos? En la parte de abajo ya trae como un cuadrito formado, entonces voy a cortar esas esquinitas para que no salgan cuatro pedacitos. Si yo abro mi capazoncito, ahí están los cuatro pedacitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar alrededor todos estos pétalitos de las dos partes que les pedí, o sea de esta y de esta redondos. Así. Y de esta forma. Entonces ahí tengo ya cuatro, si yo los cierro me va a quedar así, pero redondos. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta otra. Vas a cortarla, toda la parte de adentro redonda y vas a hacer el mismo procedimiento. Redondar, mira. Yo lo abro y tiene los cuatro pedacitos y ya está aquí adentro. ¿Qué vamos a hacer? Una me va a quedar afuera y una me va a quedar adentro. Tengo mi florecita. Te va a quedar de esta forma. El chiste de aquí es apretar esta de adentro y sacar los pétalos. ¿Qué sacar los pétalos? Doblarle las orillitas. Con el silicón lo vas a pegar dentro para que se cierre y una vez que ya está cerrado vamos a apretarla de abajo igual a sacar los pétalos que se vean dobladitos para que la florecita se vea abierta. Y nos quedan así. Igual estas las puedes pintar todas en negro y las cepillas igual en ese color o igual puedes variar los tonos que vas a cepillar. Estas florecitas las vamos a pegar en la pura tapa. De preferencia si quieres pintar todo completo como les decía de negro, lo pintas, pegas todo y lo pintas completamente y así ya no tienes como el de ay no le vayas a pintar la flor porque se va a manchar. Entonces igual pegamos aquí una pequeña flor en la tapa, la otra florecita en la otra. Aquí le puedes poner la cantidad de florecitas que a ti más te agrade. Si quieres dos, si quieres tres, no pasa absolutamente nada. Ahí tenemos las florecitas con el cartón. Ahora, con el yute que les pedí, yo les decía puede ser yute natural o yute de color. Si este, vamos a cortar unos rectangulitos de esta forma porque van a ser las hojas de nuestras flores. Entonces tenemos que cortar en forma de hoja nuestro yute. Ya que tengo la hoja, se la voy a pegar aquí a mi material y es lo que me va a salir. Este yute sí les recomiendo que sea hasta el final. Ya que lo pintaron, ya que la decoraron, ya que le hicieron todo lo que le tenían que hacer, vamos a pegarle las hojitas hasta el final. ¿Ok? Hasta ahí va muy bien. Lo que vamos a hacer con el yute. Va muy adelantado. También les pedí al lazo. Este lazo pueden hacer dos opciones. Hacerle un tren, hacer una tipo trenza para que nos quede la terminación de aquí arriba parejita, para que no se vean unos salidos y otros no. Entonces, por ejemplo, aquí a este, toda la orillita le puedo yo pegar el lazo con trenza. En este caso, es tomar tres pedacitos de lazo de diferente tamaño, digo, de igual tamaño para que todo sea lo mismo, el trenzado sea igual. Aquí, por ejemplo, cortamos hasta aquí y checas este pedazo, corta. Obviamente, la parte de aquí arriba, la primerita, sí tenemos que hacerle un nudito. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sujetar los tres pedacitos en uno mismo y vamos a apretar. ¿Ok? Ahí ya tenemos, por ejemplo, ese. Y de aquí vamos a comenzar a hacer la trenza. Una trenza normal para el cabello. Va a ser intercalando uno para acá, uno encima de otro, para que se vaya haciendo una trenza. Obviamente, cuando lo pintas, este tejido se ve, se ve muy bonito cuando la vas tejiendo. Entonces, vamos haciendo la trenza y toda esta trenza nos va a quedar en la orilla para darle otra terminación. Si encontraste el lazo más delgadito, también lo puedes hacer con el enequen. Hay enequen de colores que ya no necesitas pintarlo, a lo mejor lo encuentras en amarillo o en azul o en rosa y es el color que quieres ponerle a tu cajita. Ya no necesitas más. Entonces, ahí va la trenza que vamos tejiendo. Todo este pedacito y es lo que vamos a pegarle aquí. Todo este terminado de hasta arriba va a quedar con trenza para que tenga otro acabado y toda esta parte de que si se ven unos arriba y otros abajo no se vea feo. Entonces, aquí pones el nudito en la orilla y vas poniéndole la trenza todo alrededor. Esto lo vamos a hacer con yute, con este lazo, perdón, y lo vas a pegar con silicón. Igual, si quieres o tienes el lazo natural como yo, lo puedes dejar natural o lo puedes agregar de otro tono diferente. A lo mejor si yo lo trabajé en rosa, le puedo poner el lazo rojo, se lo puedo poner natural, se lo puedo poner blanco, se lo puedo poner café, un beige. Todo eso también influye en la forma de colores que tú vas a trabajar. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicas? Ay, Ani, ¿cómo? Voy todavía aquí armando la tapa. Sí. Sí. Eso es poco a poquito. Yo les digo, por el tiempo de la grabación, les tengo que correr, les tengo que correr. Entonces, te digo, aquí vamos trenzando todo esto. Este lazo yo te tiene que abarcar todo el corazón. Solamente el lazo va a ir en la caja. En la tapa, no. La tapa va a quedar así su terminación para que se vea el periódico, obviamente el material. Si tú lo pintas no se van a ver las letras, ¿verdad? Pero sí se va a ver el tipo de material con el que estamos trabajando. Entonces, aquí vamos con las trenzas. ¿Mandé? ¿Para subir video? Sí. Ese es el que les digo que estoy grabando ahorita, pero luego el tiempo es el que me comen el video. Ah, no, eso sí. Luego ya me olvidé yo. Hay unos videos que luego hasta salieron cortados porque no duraban tanto. O subo dos partes porque se alarga el video. Entonces, mejor no interrumpirte hasta que subas el video. No, sí, ustedes pregunten. Ah, porque yo iba a preguntar de la rosa. ¿Cómo hacer las rosas con el cartón de huevo? Ah, ajá. Ahorita te digo, espérame. Es como una vez que hicimos un espejo, Ani. Exacto. Nada más que aquí en el espejo ocupamos tres capazoncitos de estos. En esta nada más vamos a ocupar dos. Ah, muy bien. Mira, aquí ya por ejemplo tengo el lazo. Este lazo se lo vas a pegar directo solamente en la parte de aquí arriba para darle otro terminado y que se marque un poco más el corazón. Igual puedes hacer el mismo procedimiento con la trenza en la parte de abajo para que todo se vea bien. La terminación decorada, que no se vean unos picos más abajo que otros. Y esto lo vas a hacer con el, este, con el lazo. El chiste es de que se vea lo más parejito posible la caja y que luzca, que no se vean como unos picos salidos y otros no, otros sí, otros no. Entonces aquí a toda la orillita le pegamos el lazo a toda la parte de aquí abajo para que se forme bien el corazón. Marcas bien y se va a mantener ahí bien pegadito y le da otra apariencia. Ahí tenemos la parte de abajo con el, ¡ay! se despegó, con el lazo. Y aquí pegamos las dos orillitas para que no se despeguen una de la otra y no se vaya el tejido que le hicimos la trenza. Entonces ya toda la cajita de abajo nos quedó con la trencita. Igual te digo, si la quieres dejar con ese color lo puedes dejar, si no, lo pintas completamente todo. Entonces te digo, aquí ya la estamos pintando de negro, esta es la decoración que va a tener al final. El lazo lo puedes dejar en ese mismo color y podemos cepillar un poco en tono beige, en tono crema, en tono blanco para darle esta otra apariencia. La tapa vas a hacer el mismo procedimiento, yo en este caso la estoy pintando ahorita de negro, igual que las rosas porque las vamos a cepillar en el mismo tono. La tapa, te recuerdo, solo queda montada. Todos estos trabajos y videos y todo lo que tú nos estás siguiendo aquí en Happy Moments también nos puedes ver por Facebook. Y están los trabajos terminados, tanto los míos que yo hago en clase con clase, como los de las compañeras que están inscritas en nuestros talleres. Espero que esta actividad del día de hoy te haya gustado, recuerda ver nuestro trabajo final en Facebook, compartir nuestros videos y darnos bastantes like. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.